¡Petri! ¡Ven por ayuda! ¡Zara! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¿Chicos? Mejor me voy de aquí. ¡Oh! ¿Quién puso estas rocas aquí? Hoy presentamos la asombrosa niña Tres Cuernos. ¡Ah! ¡Ah! Mi novena será, ¿dónde estar? ¿Qué? ¡Hay algo malo! ¿Los devoradores rastreros tienen acera? ¡Ay, no, no, no! ¡Pobre cera! ¡Cera! ¿Qué? ¡Cera! ¡Estás viva! Me alegro tanto que estés bien. ¡Devoradores rastreros no atraparas a Cera! ¡Estuvieron cerca! Estaba atrapada en un gran círculo de rocas planas, pero las derribé. ¿Tú golpeaste a los devoradores rastreros? ¡Golpea las rocas y asusté a los devoradores rastreros! ¿Cera asustaron a los devoradores? ¡Tú nos salvaste! ¡Sí, sí, sí! No exactamente. ¡Cera los hizo huir! ¡Y ella sola! Miren, yo... De acuerdo, bien. ¿Cera? ¡Cera asustó a los devoradores rastreros! ¡Los hizo regresar al misterioso más allá! De hecho, yo... ¡Cera ser valiente! Debemos hallar el agujero y sellarlo para siempre. Mientras ustedes niños regresen a casa. ¡Ah, está bien! Si no fuese por ti, tal vez nunca habríamos sabido de ese hueco. ¡Gracias! ¡Ser a ser heroína! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ví decirle a todos que ser a ser heroína! ¡Aguarda! ¡Ay, olvídelo! ¡Escuchen! ¡Cera ser heroína! ¡Cera salvarnos de los devoradores rastreros! ¡La sorprendente cera hizo huir a los devoradores! ¡Cera ser heroína! ¡Ahí está! ¡La heroína! ¿Qué es eso? ¿Hojas de árbol? Pero, ¿por qué están cayendo? ¡Ey, sorprendente ella es! ¡Diente afilados no volverás a ver! ¡Su valentía nos salvó! ¡Una heroína es! ¡Grandioso es que algo así, alguien tan pequeña hiciera! ¡Sabemos que valiente es! ¡Perfecta ya lo ves! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Sorprendente ella es! ¡Su historia vamos a contar! ¡Impresionadas eso y más! ¡Como una estrella paz! ¡Sorprendente ella es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Vaya! ¡Siempre supe que eras sorprendente! ¡Cuello largo! ¿Ya escuchaste lo que hizo mi hija? Sí, estuve con ella esta mañana. Ella sola pudo pelear con los devoradores rastreros. Sí, creí que te gustaría saber que bloqueamos el hueco en el gran muro y no había rastros de los devoradores rastreros. ¡Claro que no! Cuando un Trescuernos persigue a alguien, puedes apostar a que huirán. ¿Cierto será? Ah, eso espero. En verdad no hice nada especial. ¡Tonterías! ¡Eres una heroína! ¡Te quedaste a pelear mientras tus amigos solo huyeron! ¡Ella sacó lo mejor de su padre o no, Cuello Largo! ¿Quién quiere oír acerca de la asombrosa niña Trescuernos? Adelante, Sera. Solo explorábamos cerca del gran muro. Sube a esta roca para hablar. ¡Y habla fuerte! ¡Pie pequeño, Mordelón! ¿Y yo? Cuenta lo que hiciste. Lo siento, papá. De acuerdo. Bien. Ahí estábamos los devoradores rastreros y yo. Ella estaba arrinconada, ¿cierto? Cierto. Fui arrinconada por los devoradores rastreros. Golpea una roca y... No, no. Solo estás siendo modesta. Pero queremos oír la real historia, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡La queremos oír! ¡Sero, poeta! ¡Oh! ¡Mí también! ¡Ser muy buena historia! Cuéntanos lo valiente que fuiste, Sera. ¿Y cómo hiciste huir a esos devoradores de regreso al misterioso más allá? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Los escuchas, Sera. Ellos quieren oír tu historia. De acuerdo. Bien, estaba rodeada por los más malvados devoradores que haya visto en la vida. Y trataban de morderme con sus grandes y feos dientes. ¡Querían morder a mis amigos! ¡Qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí! Pero yo no podía dejar que eso pasara. Así que yo... ¡Ah! ¡Los llevé a todos al cañón! ¡Y fue cuando pensé en mi plan! ¡Sí! Si tú estás de acuerdo, Spike, hoy me gustaría viajar sobre la asombrosa chica Tres Cuernos. Si es que no te importa, Cera. Bien. Buena idea. Estarás a salvo si algo malo pasar durante el juego. ¿Qué? ¿Podría pasar durante el juego? Nada pasará durante el juego. Excepto que mi equipo ganará. Tal vez fuiste una heroína ayer, Cera. Pero hoy solo eres una chica Tres Cuernos normal. Así que mejor prepárate para jugar. ¿Qué? Solo queríamos ver a la asombrosa chica Tres Cuernos. ¡Ah! La están viendo. Cuéntales la historia de cómo hiciste huir a los devoradores rastreros. ¿En serio? ¡Cuéntanos! ¡Por favor! Acabo de contar esa historia ayer. Pero yo no la escuché. Yo tampoco. Quiero escucharla también. Ser buena historia hiciera ser tan valiente. Bueno, supongo que fui valiente. Y salvaste a todo el gran valle de los devoradores rastreros. Fue muy asombroso, ¿no es así? Todos saben que los devoradores rastreros son temibles. Pero yo siempre supe cómo manejarlos. Así que cuando perseguían a mis amigos, yo sabía que debía detenerlos. Supongo que a donde ella vaya, todos querrán oír su historia. No creo que le importe. Hablar de Cera es una de las cosas favoritas de Cera. Bueno, supongo que está bien. Ella hizo algo bueno. Y fue cuando puse mi trampa. ¡Empujé esas enormes rocas hacia los devoradores y los asusté a todos! Devoradores por este lado. Más devoradores por el otro. Hola, pie pequeño. Ruby. Deben estar aquí para escuchar la historia de Cera. Ya la escuchamos. A diferencia de mis amigos, permanecí calmada. Yo sabía, pero no escuchamos esa parte. Entonces, corneé al devorador rastrero moteado y lo hice retroceder. Pero sus dos amigos, Tris, solo eran dos devoradores rastreros. Bueno, tal vez tú no los viste. Porque tenías prisa en huir. Ay, ¿dónde estaba? Ah, sí. Los amigos devoradores aparecieron. Y eran enormes. Más grandes que los árboles de hojas. Nunca escuché de un devorador rastrero tan grande. ¡Shh! Pero tenían que saber que no me perseguirían fuera de mi valle. Así que di unas enormes pisadas. ¡Shh! Entonces, me lancé sobre ellos y les dije, ¡ustedes! ¡Lago de mi valle! ¿Qué? Y huyeron hacia el misterioso más allá para nunca regresar. ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Tres Cuernos otra vez, puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo. Cada vez que escucho su historia, aprendo nuevas cosas de lo que pasó hace mucho. Es debido a que cada vez que ella cuenta su historia, cuenta una nueva historia. No saber que los devoradores rastreros crecieran tanto. ¡Oigan! Tal vez es por eso que aún puedo oler devoradores rastreros. ¡Son enormes! ¿Qué? ¿Aún puedes olerlos? ¡Claro! ¡Desde el día en que nos persiguieron! No importa qué tan grandes hayan sido, no deberías olerlos si están en el misterioso más allá. A menos que nunca se hayan ido. ¡No! ¿Será perseguir a los devoradores rastreros hasta el misterioso más allá? ¡Con sus pisadas! Si ella en verdad hizo esas pisadas, tal vez dejó huellas. Debemos ir al círculo de rocas a ver. Entonces sabremos qué partes de la historia de Cera son reales. Y qué partes no son reales. ¡Ahí está el círculo de rocas! ¿Este es el lugar donde Cera asustó a los devoradores rastreros? Pues ella no asustó su olor. Eso no significa que haya devoradores rastreros. Eso significa que sí hay. ¡Por allá! Eso explica por qué aún puedo olerlos. ¡Ah! ¡Un momento! Pero... ¡Ella los hizo huir! ¿Viste a dónde se fueron? Sí. Se dirigen a casa. ¡Debemos advertirle a todos! ¡Rápido! ¿Así que... ¿Serán o ser heroína? No me sorprendería que ya hayan escuchado de mí en El Misterioso Más Allá. Tal vez estén contando la misma historia de la asombrosa chica Trescuernos justo ahora. Pero para ellos es una historia de miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie se mete con la asombrosa chica Trescuernos. Tal vez me encargue de Pezuña Roja después. ¡Demoradores rastreros! ¡Regresaron! ¡Ellos regresaron! ¿Aquí? ¡Imposible! ¿No escucharon la historia? Sí, pero vimos la historia real con mis propios ojos y los de Petri y los de Pie Pequeño y los de Mordelón. Y los olí con mi nariz. Niños, ¿por qué no pueden aceptar que Cera es mejor que ustedes? Ella los asustó para siempre y eso es todo. ¡Cera, ja, ja, ja! ¡Cera, ja, ja, ja! Los devoradores rastreros le temen mucho a Cera para regresar. ¿Cierto, Cera? ¿Cera? ¿Estás seguro de que eran devoradores rastreros? Tal vez te equivocaste. Dijiste que habías asustado a los gigantes devoradores. Bueno, tal vez no eran gigantes. Pero tú los hiciste huir, ¿no? Pues sí huían, pero... No vi a dónde se fueron. De hecho... Yo no hice nada asombroso. Derribé algunas rocas por accidente y todos huyeron. No los perseguí. ¿Entonces los devoradores rastreros siguen en el gran valle? ¡Es lo que estamos tratando de decirles! ¡Ella nos mintió! ¡No es heroína! ¡Pena va! Pensamos que era sorprendente. ¡Es un fraude nada más! ¡Eso es! Nos engañó contando su historia. No dijo que... Todo eso irá inventado. Todo eso irá inventado. Y el peligro aquí llegó... Otra vez... ¿Qué haremos hoy? Que ya sabemos que... No podrá salvar más... Este valle jamás... Échenla ya... De este lugar... ¡Heroína no es! Todos, por favor, cálmense. Debimos pensarlo antes de dejarles la seguridad del gran valle a nuestros niños. Ese es nuestro trabajo. Y ahora debemos hallar a esos devoradores y alejarlos para siempre. Tal vez debería quedarse aquí. ¡Ay! No puedo creer que creí en la asombrosa chica Trescuernos. ¡No, no, no! ¿Por qué nos dijiste una mentira que no es cierta? ¡Papá! Estoy muy decepcionado de ti. ¡Pero papá! Ahora no será. Necesito estar solo. Es culpa de esos tontos devoradores rastreros. Si no hubiesen venido... Ahora todos estarán molestos conmigo para siempre. Incluso papá. Si no hubieran huido, yo los habría asustado. Con un gran rugido. ¡Como este! ¡Oigan, horripilates, criaturas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aléjense de mi hija! ¡Ah! ¡Les dije que se alejaran! ¡Les dije que eso sonaba como un trescuernos! ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! Lo siento, papi. No, el que lo siente soy yo. Yo te presioné a inventar esa historia. ¿Pero fui yo quien mintió? Sé que no debía hacerlo. Pero... es que se siente tan bien ser una heroína. Oh, Cera. Siempre serás mi asombrosa niña trescuernos. Gracias, papi. Además, nadie se mete con un trescuernos. Agua de cielo, agua de cielo, agua de cielo. ¿Cuándo va a detenerse? ¡Oh! No en mucho tiempo, Petri. Los días de las aguas que caen han empezado. Necesitar mi barra de acurrucar. Ya, ya, descuiden, niños. Estaremos a salvo aquí en nuestro nido. Niños, ¡corran! ¡Vuelen! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nuestro hogar! ¡Oh! Hoy presentamos los días de las aguas que caen. ¡No! ¡No dejaremos que la gran agua del cielo se lleve nuestro nido! ¡Rápido, niños! ¡Recojan lo que puedan de nuestro viejo nido! ¡Espera que Petri esté bien! ¡Nunca vi tantas luces de fuego en el cielo! ¡Sí! ¡El cielo se pone tan brillante que apenas puedo verlo! ¡Un segundo! ¿Qué pasó con la roca donde vive Petri? ¡Wow! ¡Se ve muy diferente! ¡Oh, vie pequeño mordelón! ¡Ruby! ¡Oh! ¡Me alegra verlos! ¡Venimos a ayudarte! ¿Se encuentran bien todos? ¡Estaremos bien! ¡Pero nuestro hogar no estarlo! ¡Muchas gracias por venir, niños! ¡Serán una gran ayuda! ¡Odio decirlo! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Una oruga de tierra! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Una oruga de tierra! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Adoro los días en las aguas que caen! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¡Mmm! 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 ¿Cuándo se va a detener esta tonta agua que cae del cielo? ¡Una orga! ¡No hagas caso de esos nadadores, Trisha! ¡Nos están divirtiendo tanto como parece! Hola, Zera y Trisha Hoy es un gran día para nadar Sí, sí, sí ¿Y entonces por qué no sigues nadando? ¿No nos acompañan? ¿Jugar en charcos de agua de cielo? ¡Ay, es muy divertido! Bueno, Trisha y yo estamos aquí divirtiéndonos mucho ¡Muchas gracias! ¡Tú no te ves como si te estuvieras divirtiendo! ¿Qué quieres decir? ¡Claro que sí! ¡Tag, te toca, Trisha! ¡Oye, Trisha, no! ¡Vuelve! Bueno, al menos aún queda algo de nuestro hogar No es mucho, pero ser un comienzo ¡Petri! ¿Qué es lo que haces? Volver a armar nuestro nido Esa saliente ya no puede sostener nuestro nido, Petri Pero, ¿ser nuestro hogar? Es que ya no es seguro ¿Cubrirlo y el agua no salirse? Los días de las aguas que caen No se irán en mucho tiempo Si nos quedamos aquí Tendremos que reconstruir nuestro nido una y otra vez Lo siento, niños Pero temo que debemos mudarnos ¡Muy bien! De acuerdo ¡Mudarse! ¡Mudarse! ¡Toki, ¿qué es lo que haces? Mi hermana no sabe nadar Ella no tiene que nadar en el agua Ella puede pararse en el agua ¡Tisha, sal de ahí en este segundo! ¡Me gusta mucho el agua! ¡Tisha! ¡Tisha! ¡Resiste, Trisha! ¡Pik! ¡Te tengo, Trisha! ¡Estarás bien! Ah, te encuentras bien, ¿será? ¡Estoy bien! ¡Pero Trisha casi se hunde! Si no hubieras hecho tanto alboroto por nadar Trisha no habría entrado a nadar contigo Lo siento Yo no pretendía... ¡Toki, los días de las aguas que caen pueden ser muy peligrosos para los pequeños como Trisha! ¡Pero Trisha quiere volver a entrar! ¿Qué es lo que haremos? ¿Haremos? ¡No! ¡Yo! ¡Yo le enseñaré a Trisha a nadar! ¿Tú? ¡Pero los tres cuernos no son los mejores nadadores! ¡Mmm! ¡Los tres cuernos podemos hacer lo que sea! ¡Mudarse! 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 ¡Ay! ¡Pero yo no querer mudarme! ¡Yo amar nuestro hogar! ¡Lo sé, Petri! ¡Yo también amo nuestro hogar! ¡Pero debemos encontrar uno nuevo! ¡Uno más seguro! ¡Pero un nuevo hogar no será nuestro hogar! ¡Todo estará bien, Petri! Cuando Ruby y yo nos mudamos a las cavernas secretas, ¡creí que eran oscuras! ¡Frías! ¡Y muy aterradoras! ¡Pero resultó ser un gran lugar para vivir! ¡Amo mi nuevo hogar! ¡Pues yo amar mi viejo hogar! ¡No estar feliz! ¡Mi viejo nido! ¡Justo no es! ¡Aguar el cielo romperlo! ¡Hacer el nuevo aquí! ¡Mi quedar! ¡No estar! ¡Te tienes que ir! ¡Seguro aquí no es! ¡Márchate! ¡Lo mejor es mudarte! ¡Tu familia entenderá! ¡Ya verás! ¡Mi no querer decir al fin adiós! ¡Amigo a ti! ¡No llorar! ¡No! ¡Esto no es el final! ¡Deber partir! ¡No querer! ¡Dejar mi hogar! ¡Adiós viejo hogar! ¡Adiós viejo hogar! ¡Adiós viejos amigos! ¡Petri! ¡Solo porque dejas tu viejo hogar no significa que dejas a tus amigos también! ¡Sí! ¡De hecho! ¡Te vamos a ayudar a mudarte! ¡¿En serio?! ¡De acuerdo! ¡Tenemos un nido que mudar! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Trisha! ¡Con tu pata delantera, rema así! ¡Oh! ¡No olvides su pata trasera! ¡Debe hacer así! ¡Estoy en eso! ¡Trisha es suficiente! ¡Siente! Ahora mueve tu pata trasera así. ¡Mira, preciosa! La pata trasera no debe chapotear, sino patalear. De acuerdo, Ducky. Ya que sabes tanto de nadar, ¿por qué no le enseñas tú? Pero los nadadores nos enseñan uno al otro a nadar. Solo se nada. Pues los tres cuernos no. Pero gracias a ti, la bebé Trisha quiere ser una nadadora. Eso no es tan malo. Lo es y no sabe nadar. Y si algo le pasa a ella durante los días de las aguas que caen, todo será tu culpa. ¡Ay, no! No querría que nada malo le pasara a Trisha. No, no, no. Bien, entonces enséñale a Trisha a nadar. ¡Hazlo ahora! ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Niños! ¡Cuidado! ¿Todos están bien? Sí. 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 ¡Viejo hogar, nuevo hogar! ¡Ahora aceptaría cualquier hogar! ¡Oigan! ¿Qué tal justo bajo esas ramas del árbol? Esas ramas no son bastante gruesas para resguardarnos, Petri. ¿Y qué tal si no encontramos un nuevo hogar adecuado para nosotros? Lo lograremos. Muy bien. Primero mueve tus brazos. O, bueno, tus piernas en círculos, así. ¡Bien! ¡De acuerdo! Ahora mueve tus... ¿Otras piernas? ¡Así! ¡Ese es un buen comienzo! Ahora, en el agua. ¡Eso es genial, Doki! ¡Enseñaste a Trisha a hacer una gran salpicada! ¡Haz un inicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Mi! ¡Alegrarme de encontrar un lugar para descansar! ¡Ah! ¡Es más que un lugar para descansar, Petri! ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¿Nuevo hogar? ¿Esto no parece un nuevo hogar? Lo será, después de reconstruir nuestro nido. ¡Sí! ¡Gracias por ayudarnos con nuestra gran mudanza, niños! Para eso son los amigos. Aún no parecerme un hogar. Pero mira, Petri, tenemos muchas cosas de tu viejo nido. Y estamos en el borde de una roca, igual que en tu viejo nido. Y hay muchas lindas vistas desde aquí, igual que en tu viejo hogar. Tal vez... Muy bien, haré un nuevo nido como el viejo nido. Esta vara va aquí, esta otra va acá, esta mitad va aquí y la mitad acá, cerca de mi vara de acurrucar. ¿Y mi vara de acurrucar? Tal vez la perdimos cuando subíamos la colina. ¿Perderla? ¡Oh, no poder perderla! ¡Tener mi vara de acurrucar desde que llegué al gran valle! ¡No poder dormir sin ella! ¡Mira, a buscarla! ¡Petri, no! ¡Ajá! Esta área es muy peligrosa y tú eres muy pequeño. Yo iré a buscarla. ¡Ah! ¡Creo que la encontré! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Derrumbe! ¡Ajá! 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 ¡No puedo ver nada allá abajo! ¡El agua del cielo es muy pesada! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Huelo algo, chicos! ¿Más orugas de tierra? ¡No! ¡A la mamá de Petri! ¡Tal vez pueda encontrarla con mi olfato! ¡Oye, alto! ¡No vayas tras ella! ¡Niños! ¡Está bien! ¡Mordelón ser mi amigo! ¡Tratar de salvarla! ¡Ya casi nabas! ¡Ah! ¡Solo está salpicando, Ducky! ¡Ah! ¡Ya salpica mejor que antes! ¿Y eso cómo la ayudará a nadar? Ella debe estar relajada en el agua antes de poder flotar. Pronto le será posible nadar sola. ¡Lo hará, lo hará! Lo creeré cuando lo vea. ¡Ahí está Mordelón! ¡Justo allá abajo! ¿Qué es lo que hace? ¿Se está comiendo el lodo? ¿Pero por qué? ¡La tiene! ¡Se ve muy peligroso! ¡Sus dientes parecen afilados! ¡Se acerca demasiado! ¡Él la quiere como su cena! ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás bien? ¡Mami! ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Pero el pobre Mordelón tuvo que comer mucho lodo para rescatarme. No importa. El lodo es asqueroso, pero tiene unas deliciosas orugas de tierra. Tal vez eres grotesco, Mordelón, pero ser un gran héroe. Gracias por salvar a nuestra mamá, Mordelón. ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué poder decir? Yo saber cómo elegir amigos geniales. ¿Cómo puedes decir que eres un nadador si no puedes enseñar a nadar a Trisha? Lo lamento, Cera. Pero creo que aprender a nadar lleva tiempo y paciencia. En especial para un tres cuernos. Pues no tenemos tiempo y se me acabó la paciencia. ¿Tricia? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Tricia aprendió a nadar! ¡Le enseñé, lo hice, lo hice! De acuerdo. Bien. Hiciste un buen trabajo. ¡Gracias! Ahora Trisha es mejor nadadora que tú. ¿Mejor que yo? ¡No lo creo! ¡Observa! ¿Ves? ¡Soy la mejor nadadora tres cuernos que ha existido! Yo no lo diría así. Oigan, el agua del cielo se detuvo. Miren, el círculo brillante está saliendo. Saben, ya no extrañar mi viejo nido. Porque todo lo que amaba del viejo hogar estará en el nuevo. Estar contento y tener lo que saber, como el círculo brillante, brillar dentro de mí. Difícil ser, adiós decir a todo. Estoy contento y lo tienen que saber, como el círculo brillante, brillar dentro de mí. Estoy contento y lo tienen que saber, como el círculo brillante, que brillar dentro de mí. ¡Soy feliz! Creo que me he podido dormir esta noche, incluso sin mi barra de currucar. Lamento no haberla salvado para ti, Petri. ¡Eso me recuerda a algo! ¡Mi barra de currucar! La encontré cuando estaba cavando allá atrás. ¡Guau! Gracias, Mordelón. Ahora en verdad sentirme... ...como en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!